No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me muerto un suspiro Que mi amor callado se siente con verla que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inensidad que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido los caridos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño, en loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía, mi amor por ella, hace que la vea como una estrella en la intensidad La miro de lejos en mi cobardía, pero yo sé lo que soy El dueño suyo es la realidad, en la vida Esta cobardía, esta cobardía, que mi amor por ella, hace que la vea como una estrella en la intensidad Y no se da cuenta de mi amor por ella, aunque sea para mí, igual que la única estrella Que bella, esta cobardía, esta cobardía, que mi amor por ella, hace que la vea como una estrella en la intensidad Me paso noches enteras, pensando en que la he gozado, con alma y a cuerpo entero, cuanto amor nos hemos dado Esta cobardía, esta cobardía, que mi amor por ella, hace que la vea como una estrella en la intensidad Música Esta cobardía, esta cobardía, que mi amor por ella, hace que la vea como una estrella en la intensidad Se me agita el corazón, 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 me hace que la vea como una estrella en la intensidad Yo le he tenido en mis brazos, yo le he tenido en mis brazos, yo le he tenido en mis brazos, borracha de amor por mí, regalándome sus besos Diciendo a todos que sí, que sí, que sí, que sí Esta cobardía, esta cobardía, que mi amor por ella, mi amor por ella, hace que la vea como una estrella en la intensidad Y pensar que ha sido un sueño, fantástica intimidad, este mundo es tan pequeño, la ingrata no quiere más Me sopa a un lado, esta cobardía, esta cobardía, que mi amor por ella, mi amor por ella, hace que la vea como una estrella en la intensidad